El secretario de gobierno de Tuluá, Carlos Octavio Quitián, se refirió a los derechos de petición interpuestos por varios vendedores de la ciudad, quienes reclaman sus derechos. Productos perecederos es ya el cumplimiento de una ruta que se trazó precisamente para que se pudiesen trasladar al mercado plaza que ya está construido y que nosotros empezamos ya el proceso de socialización. Esto nace no solamente como una política de la administración municipal, sino se hace en cumplimiento de una sentencia judicial que obligaba incluso a las anteriores administraciones que por circunstancias que nosotros no conocemos no se adelantó ese proceso de reubicación. Acuérdese que ya se hizo con el Centro Comercial Bicentenario Plaza y hoy continuamos la segunda etapa que fue un establecimiento construido con todas las garantías, con todas las comodidades para que se pueda desarrollar una actividad con la mayor confortabilidad. Y entonces allí van a ganar precisamente a los vendedores de productos perecederos que durante toda su vida desarrollaron esta actividad en la calle con todas las inclemencias del clima. Hoy por el contrario van a ser ubicados en un sitio propio, van a adquirir su propio patrimonio con todas las condiciones para ejercer en la legalidad una actividad que hasta hace poco fue informal. Lógicamente gana la ciudadanía porque va a tener mayor posibilidad de acceder a la compra de estos suministros en unas condiciones también higiénicas y de mucha confortabilidad. Y lógicamente gana el comercio porque no solamente los tulueños sino todas las personas que nos visiten los próximos días van a ver sus calles totalmente despejadas, donde nuevamente el sector comercial va a jugar un papel fundamental porque sin duda alguna van a ser los mayores beneficiados, pero también todos los usuarios que demandan diariamente la compra de estos productos que son esenciales para la canasta familiar y para el sostenimiento de cualquier familia. Y qué mejor que hacerlo en un lugar que ha habilitado la administración con todas las comodidades, para la ciudadanía, para los usuarios, pero sobre todo para los visitantes asiduos, que seguramente lo vamos a tener a partir de los próximos días en que se caiga el traslado integral de todas las personas que reiteramos durante muchos años explotaron una actividad informal en la calle y que a partir de los próximos días lo van a hacer en la confortabilidad de un lugar que le da las mejores condiciones para desarrollar esta actividad comercial. Nosotros tenemos un compromiso precisamente de hacer una recuperación integral del espacio público y las personas que hacen parte del proceso de traslado fueron, digamos, comerciantes informales que hacen parte de tres censos que se adelantó en Tuluá, que se les reconoció el derecho y que hoy van a desarrollar esa actividad de manera formal. Las personas que no hicieron parte o que a última hora vienen a reclamar derechos, pues indudablemente tendrán que entregar el espacio como tal. Nosotros hoy tenemos una concertación con, digamos, con el gremio, con la fundación que aglutina a los emprendedores de productos perecederos y ellos son conscientes indudablemente de la decisión enorme que hizo la administración municipal y que nosotros esperamos contar con el respaldo al 100% para que se dé el traslado de todas las personas que hacen parte, que gozan de ese derecho al nuevo mercado plaza y lógicamente las personas que no gozan de ese derecho, que no fueron reconocidas, pues de una u otra manera deberán integrar el espacio público. Nosotros no queremos llegar a, digamos, a tomar esas decisiones porque queremos hacerlo como se hizo con los vendedores que durante muchos años ocuparon la calle Sarmiento, que se hizo la reubicación, el traslado, con el acompañamiento del Ministerio Público y que hoy gozan de unas condiciones que no las tenían en el pasado. Y hubo concertación, diálogo, hubo socialización para finalmente tomar esa decisión y hoy todos los turueños pueden ver esa calle Sarmiento despejada y que ha sido protegida por la unidad operativa de espacio público que han contado con el apoyo nacional. Y seguramente en ese mismo camino adelantaremos esa tarea con los comerciantes informales de productos perecederos que prontamente vamos a ver en el mercado plaza. Allá hay un proceso de negociación desde hace mucho rato adquirido con la administración municipal, en este caso con Infituluá. Lógicamente el traslado reúne unas condiciones porque es desplazarse de la informalidad precisamente a la formalidad y eso ha requerido unas condiciones y un esfuerzo como tal de las personas que reiteramos durante muchos años ejercieron la actividad informal con las inclemencias del clima, con las lluvias, con los fuertes, por ejemplo, calores que hacen por estos días y que a partir de la fecha van a ser ubicados en un lugar donde van a tener toda la confortabilidad porque aquí prima un interés general que es el interés de la comunidad de ver su espacio público recuperado y sobre todo el cumplimiento de una sentencia judicial que obligaba a la administración municipal a hacer esa reubicación y que en buena hora el alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román con el apoyo de todos los tulueños ha logrado cristalizar y entregar al servicio de la comunidad tulueña pero de los comerciantes informales de los productos perecederos una obra que indudablemente eleva su calidad de vida.